España no solo exporta moda, también exporta música. Es la estación de metro de Sempáncras, en Londres. Allí hemos visto esta tarde cerca de 100 personas bailando flamenco. Una imagen que lleva repitiéndose varios años y que nos anuncia el Festival de Flamenco, que desde 2003 se celebra allí, en la capital británica. Este año comienza el 15 de marzo y actuarán, entre otros, Estrella Morente, Tomatito o Israel Galván.